Buenas, bienvenidos a un mamasalgo por la tele Vamos a ver más o menos cómo va la cosa, pero creo que ya están por la iglesia Vamos a ver poco a poco qué hay por aquí Ah, bueno, no, espérate, ya están aquí Este hombre creo que es una estrella del Aliexpress Me está aquí tirado, tirando humo a pecho descubierto Este es del Aliexpress seguro Ojo que el Puma está apuntando ¿Quién es el Puma? Jounur, oleme el dedo, perdón Vamos a ver qué hace Tiene gente delante Ay, que lo ha atropellado Ay, que lo ha atropellado Ay, que lo ha atropellado que lo ha dejado muerto o matado Aquí está Delf Ay, que lo han pillado Hostia, a ti también ¡A mi C! Ojo que los corazoncitos Entre las estrellas y los corazoncitos Ay, que no se ha visto el Wolve Wolve y Boris Nos han visto Ay 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 Ojo que creo que estos dos Puede ser que lo haya visto Ay, sí que lo ha pillado Wolve Te ha pillado por ahí Entre esas dos piedrecicas La verga aquí Preparaos Adiós, Reply Hasta luego Ay, ay, ay Ay, Peton Peton Ay, que Peton no se da cuenta Ay, Peton ha caído Bueno, y estos dos que se están tocando aquí el culo ¿O qué? Alexis, que Alexis y yo nos lo pasamos general en la partida contra Latam Creo que vamos a encerrar una casica Vamos a ver lo que ve esto Mira, dice Mira, dice Vamos a ver, dice Vamos a ver, dice Encontronazo Contronazo Adiós, dice Aquí hay un señor que dice que un tal Tisan Lo está Lo está matando a través de las paredes Vamos a buscarlo Tisan Que es un squad leader que acaba de poner un opi Y vamos a ver si es que de verdad Chitea o no chitea Acaba de dispararle a veleros ponte Y no le ha dado nada Acaba de dispararle a un hueco donde no había nadie Pues ese que A ese se lo ha visto Y ya está No, no hay mucho Pues nada, el hombre dispara a sitios normales Donde hay gente Y a huecos donde no hay nadie Para previsión por si pasa alguien Pero no hay nada raro aquí No es cheto Lo que pasa es que esta persona Que lo acusa de cheto Pues seguramente no acepte Que no es tan bueno Y ya está Uy, es Guti Vamos a ver Guti Guti que lo he visto alguna vez En los comentarios Ay, 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 ay Ay, ay, ay Guti, pero dispara Hijo que llevas una MGE Ripley acaba de hacer papilla este hombre Vamos a ver a este otro cheto Bueno, que así Lo acusan de cheto Pero Uy ¿De dónde ha llegado ese tiro? No lo he visto Pero pues al igual que a este Que lo han acusado de cheto Pues Mirad que cheto Madre mía, eh Ni sabe que está ahí El private marting Ha tirado pa'lante Y todavía ni se ha enterado Mirad que cheto Señores Dejar de acusar a la gente Sin tener ni puta prueba Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Qué susto se Ay, ay En el culete Pobrecillo Corona contra Keiko Lo verá Oh Qué buen tiro Delicioso Newey Que ya de Newey Tiene poco Ya es veteran ya Vamos Newey Mata a ese Oh Papi Qué rico Mató a Guti Tienes ahí a Daric Tienes ahí a Daric Vamos Que tienes ahí a Daric Vamos Newey Reviéntalo Toma Han perdido el punto De la iglesia Uy Casi Ojo Ojo Encontronazo Aquí Eh Ay Pero miraros Buena Ahí dice Este me ha cogido Buena posición Aquí debajo del coche Se llama Atomic Rubber Dog Pero ya lo ha limpiado Ha dejado aquí Este hombre Muerto Matado Mira el madrileño Que está aquí Behind the musgo Duro Que no se ha dado ni cuenta Vererofonte Vererofonte Si lo va a ver Vererofonte es un tío veterano Lo irá Lo irá a ver No Bueno A cambiar de dirección Creo que madrileño Está feca Lo vamos a dejar aquí Ah no 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 Está feca No está feca De repente Se le ha ido el shock De batalla Y vamos a ver Hacia donde Donde se dirige Vamos a seguir su rastro Se ha parado aquí Tiene ahí un tal pulga La ha disparado a Velero No lo ha dado Velero le va a rear Un tiro que no veas Pues eso ¿Cómo es posible Atrancarse con la admin cam Dentro de una casa Donde no puedes No puedes subir Ni bajar Ni nada No sé cómo pollas lo he hecho Ojo Batalla 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 Entre Al Entre Junco Alex y ninguno Acaban de reventar un estuar Por el ano Hoy payball Hoy No Lo han fichado No Si 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 Parece que van a por payball Si directas No se han quedado Este está haciendo aquí destrozo OLE Ahí dele Ahí dele Ahí dele Dele full down Bueno Frank Zapata Creo que no se va a dar cuenta De que le van a entrar Por el ano Un par de tíos Hay que no se han visto Bueno Ahí Vale Lo ha visto Gente lo ha visto Y Kobe Se va a encontrar Este señor aquí Si no se lo zumba Antes Bueno pues El corazoncito Se la zumba Hice behind De musgo Matando a gente Ah Era matado con la tono Sobre la jeta Por ahí viene Wolve Y Malonetti Y por aquí Vlarus Vamos a ver Si se van a encontrar Ojo que Wolve Viene a tope Con la tope Hoy que se van a encontrar Hoy que se van a encontrar Hoy que se han encontrado Hoy que no se da cuenta Hola Hoy 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 Vuelve Está ciego Un médico trabajando Pero ya veréis De que poco le va a servir Mira 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 El médico Se ha quedado como WTF Uy Eso Enseale los pies Otro Cerrito Piloto Y murió Bueno Y el médico Pues ha revivido A este hombre Y todos están pichis Todos felices Blumun a tope Blumun a tope Contra Dewing Tonson Dessy MP40 Y se lo ha zumbado Batalla de campar Aquí Uff Hostia Yo Y se ha hecho El salto Del tigre WTF Y vuelves a Hola Adiós Y se Bueno Pero el salto Del tigre Se lo ha hecho Un super perdido Va buscando Un garrison Se lo ha cargado Queco Pero un tiro Limpio Se volvió De la criaturica Ubicadora De garris Ay 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 Si por favor Si por favor No No lo mates Que lo ha matado Tío Ah Este Este El velero Desde aquí arriba Mira Me agargo El cabrón La choña cañaca Este hombre Están combatiendo Contra la nada Contra la puta Nada Aunque ahí está Corona Ah mira Mira Corona Donde está Hola Corona Surpar Que rengo La estrella La alispre Vamos a ver Lo que hacen Hacemos la corona Ahí Y a Juan Para aquí Ojo Que estos Van a comer Mierda Uno fuera Otro fuera Dos fuera Y Que suerte Estas tenido Hola Ponto afuera Ojo Que vuelven Al ataque De la calle principal El El Subparker Ha caído Era el médico Ya no Se acabó Lo de revivir Uy Pero aguanta Lo hombre Si le podías tirar Ay muy buena Pero tienes que Tienes que hacer De otra manera Muy bien Chicos La has cogido Con la boca Hostia El corona Se la pone En el morado Esto no lo van A dejar pasar Ni muerto Combate a dos Entre Luis Hoy Hola Que potra Y Black Twasman Sale Victorioso Zewer Y Maronetti Están a tope De combate Maronetti Creo que está cubriendo Una cosa diferente Y Zewer La debió De escuchar Están capturando La iglesia Y Zewer Está buscando Esa metalladora Ya ha entrado En Liza Y están quitando El punto anterior Zewer Tiene que dar Una pedazo vuelta Que lo flipa Si creo que Ni siquiera puede No Creo que no puede Acceder ahí ¿Puedo ir a un sitio Este para poner algo? Combate en campo abierto Nunca mejor dicho Parece esto el Jarama Frank Zappa Y Dender ahí Pues diciendo Bueno Yo Aquí hago Ah pues ya no Y ahora avanzarán Bueno pues Las estrellitas Han venido Aquí la gente Ha salido No van a capturar La iglesia Desnicado muerto Dirk muerto Luis muerto No sé por qué Hay para ahí Ninguno Junco Que se dirigen Hacia el Garrison Sí Ah ya lo ha localizado Garrison Vaya destrozo Va a haber aquí Dos fuera Ahí lo han pillado Buenas Aníbal Bueno y por ahora Ha sido Un poco Repedido Ojo Ojo que llega Pantera Que se encabeza Ya la calle Dirección Eloi Fanegas Y Salcedo Dirección Punto Central Están viendo aquí El cuerpo de Guti Que todavía estaba ahí Meten algo de Chimichorra A ver si cae algo Uh si tiran a esta esquina Si tiran a esta esquina La que se lía Llega bombardeo Veremos a ver Hacia donde cae El bombardeo Bombardeo en La defensa Del punto central Solo queda vivo Junco No tienen Garrison Esto pinta Regular Oy 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 Lo que no tienes Como no están Capturando ya No me salen las cuentas Y otro bombardeo Aquí Ojo Ojo hacia el Pantera El bombardeo No le ha hecho nada ¿No? No No le ha hecho nada Bueno si le ha tocado Un poco Le ha tocado un poco La oruba Vamos eso Un H aquí Y un H aquí Y limpia Todo lo que quiera Nadie se ha preguntado Que tienen estas casas Que siempre tienen Pájaros arriba Y no se mueven De este círculo Ahí va El pantera Rompiendo Pero hombre No tengáis miedo Ojo que llega Lessis Se ha matado uno Se ha matado dos Y hasta Lessis En la iglesia Me esperaba más Del pantera Debo decir Pero bueno Con estas preciosas vistas Y esos pájaros Que solo dan vueltas En la iglesia Os dejo Para el siguiente Mama Salgo por la tele Muchísimas gracias Por ver este vídeo Ya sabes Si te muero todo esto Te suscribes No te cuesta nada Es gratis Y pues nos vemos En el próximo vídeo Muchísimas gracias chicos Y hasta luego